¡Suscríbete al canal! ¿Sabes? Eso porque seguramente es una imagen muy pequeña La que han ampliado y ha perdido calidad ¿Sabes? No, no está en las dimensiones correctas Entonces, lo que es el overlay El HUD, todas esas cosas Parecen como muy provisionales Y me encantaría que lo pulieran de cara al lanzamiento oficial ¿Vale? Que todavía no hay fecha Pero bueno, es un juegazo, es un juegazo Aprendí mucho de vuestros comentarios, gracias Y... No sé, vamos a darle, ¿vale? Estoy jugando La versión de Steam, aunque recordad que podéis Jugar este juego gratuitamente En G-Round En el enlace abajo en la descripción de la plataforma Que es una plataforma de testeo Y podéis dejar también reviews que los desarrolladores lo verán ¿Vale? Por si queréis aportar alguna idea O pedir algo Dejadle en la review cuando juguéis al juego En G-Round Y ellos lo ven para mejorar y demás, ¿vale? Echamos una runcita Empezamos con ciertos enanos, ¿dónde están? Empezamos con tres enanitos A los cuales hay que equipar Tienen todos lanzas Que no está nada mal Cascos y demás Todos tienen cierto equipamiento Tienen aquí escudos Tienen como capas Y luego tienen las reliquias que no les equipé La última vez Vamos a ver hasta dónde llegamos Tío, me apetece un montón jugar a esto No sé por qué ¿Cuánto dinero tengo? 500 Oye, han cambiado esto, ¿verdad? Han cambiado esto Uy, esto dámelo Uy, otro enano Dámelo también Uy, llame esto también Espérate, tenemos un enano nuevo Al que vamos a ponerle un báculo de healer ¿Vale? Vamos un hacha de batalla Se lo ponemos a este Un escudo se lo ponemos a este Y un arco se lo ponemos a este Perfecto Vosotros en la backlane Vosotros dos delante Y... Ya está Vamos a darle caña Vamos a luchar contra algo sencillo Estos dos, por ejemplo Este juego es la polla, ¿eh? A ver a dónde llego El otro vídeo llegué a nivel... O sea, llegué al nivel 29, ¿no? Ganamos 29 batallas, si no me equivoco Bien, un nitten Puta madre Buena esa, coño Gané 29 batallas A ver a cuántas ganó ahora Un báculo de mago No lo quiero Mira, un casco Vamos a ponérselo al tanque, ¿no? Le mejoran bastantes cosas Esto lo vendemos Y vamos a echar contra estos Este tío, el del hacha grande Tenía el execute, ¿verdad? Que cuando un enemigo estaba por debajo del 20% de la vida Lo mataba instant ¿Veis? Eso, executed Luego tenemos al healer Que para mí son core Uuuuh Hombreras Vale Más hombreras Tenemos una espada grande Voy a comprar esas hombreras también Y se la va a poner todo al tanque, tío Esto a esto Y esto a esto ¿Vale? Tienen que tanquear estos cabrones R-roll Máscara asesino Venga Batea doble Hay que jalar rápido, ¿eh? Cuantas más batallas ganemos Con más enemigos Más experiencia Y... Y subimos rápido el nivel Pues los enemigos Los enemigos Los enanos suben de nivel Toma, victory Esta es la batalla número 3 o 4, ¿no? No hay loot Han subido nivel, creo Sí, han subido nivel Antes pedía 5 experiencias Ahora piden 6 Han subido de nivel Y supongo que al subir de nivel Ganarán vida Daño Y todas esas cosas No sé cuánto ¿Vale? No tengo ni idea de cuánto ganarán Al subir de nivel Pero bueno, han subido todos Está genial Eh... No Hombras de ira Voy a echar contra estos dos Voy a buscar combates dobles Y triples ¿Vale? Porque Gastar un combate ¿A qué me refiero con gastar un combate? Porque cuantos más combates ganas Cuantos más avances Más se dificulta Entonces si tú avanzas Con combates de un solo enemigo Luego va a llegar un punto Que te va a enfrentar a 5 o a 6 Y te va a meter una... ¿Sabes? Te va a meter una... ¿Me entendéis, no? Por cierto No sale lo de mejorar la tienda ¿Puede que esta versión Sea anterior a la de G-Round? Es posible, ¿eh? Por eso algunos me decíais No, a mí no me sale lo de mejorar la tienda Es posible que no salga Claro, puede que esta versión Sea anterior o posterior No lo sé A la de G-Round Es que la de G-Round Tenía aquí una opción Para mejorar la tienda Para escalar rápido Además te ponía los porcentajes De los objetos Te ponía las rarezas ¿Sabes? Como en el TFT Entonces es bastante diferente Pero bueno Llevamos 4 batallas 2 enemigos aquí Venga, vamos a pelear Pues eso No sé si esta versión de Steam Es anterior o posterior A la de G-Round O la habrán actualizado Después de que yo subiese el vídeo Es posible también ¿Executed? ¿Cómo? ¿Executed? Ahí está 4 enemigos Esto es una fumada, ¿no? Voy a comprar esto Te mejoras Pierdes mucha estamina, ¿no? Mira, te la voy a poner a ti Mira, vamos a hacer una batalla de 4 4 contra 4 Yo creo que podemos ganarlo Porque tenemos healers Y los healers nos van a dar Mucha ventaja en el combate Muchísima O sea, los healers No, el healer De hecho sí De sobra Por cierto, hay enemigos élites también Creo que hay bosses Facilito ¿Cofres o algo? Nada No hay nada de loot Nada de loot Pero hemos ganado 6 de experiencia ¿No? Batalla de 5 Enanos Vale, han vuelto a subir de nivel ¿Veis? Vía de 125 No sé qué Es que no sé cuánto ganan Al subir de nivel Lo desconozco bastante Hacemos una batalla de 6 Yo creo que podemos ganarla No son 5 Son 3 lanceros 2 lanceros No son 2 lanceros Son 4 lanceros Pensé que eran 5 enemigos Buckler Orc Spear Orc Y Buckler Orc Pegan muy poquito todos 1 a 3 1 a 3 1 a 4 La única forma de conseguir más enanos para tu equipo Es con la tienda ¿Sabes? Que te salga Si no te sale Pues metes reroll hasta encontrarlo Pero si no empiezas a perder oro ahí A mansalva Que el oro tampoco es tan El oro no es tan decisivo Porque Todo es muy barato realmente ¿Sabes? Vale Win Hostias Empieza a complicarse ya ¿Eh? Podemos hacer esta otra vez Es muchísima experiencia Pero igual deberíamos buscar algo Orco de De báculo de fuego Este es duro Porque se tira un fénix Y el fénix atraviesa todas tus unidades Bueno Vamos a vender todo esto Podríamos hacer Uno de este Y dos de esto Pero claro Mientras tanto el fénix nos va a reventar Quita 4 a 11 5 a 11 Vamos a pelear contra este Si le matamos Le podemos quitar el bastón Si no me equivoco O eso solo pasa con los élites Vale Le hemos matado a tiempo Antes de que tirase el ulti Vale Solo pasa con los élites ¿No? Otro enanito Y tenemos aquí Knight Helmet Me lo va a llevar Y Hostia Báculo de agua El báculo de agua estaba guapo Si no me equivoco ¿Eh? Vamos a ponerle esto a él Y este se lo ponemos a A ti Y este Da ahí un poco igual ¿No? Vale Lo vendemos Y este báculo Se lo vamos a poner a este Esto lo tiramos para la mierda A ti te ponemos atrás El báculo de agua Está bastante guapo ¿Eh? Coño Otro enano No tengo oro No me llega el oro Tío Qué pena Hostia Este combate sería durísimo ¿Eh? Esto ya empieza a ser duro Vamos a pelear Este combate es duro Por el mago de fuego Hostia Hostia El mago de fuego Me la puede liar muchísimo Hostia Me he calentado Me he calentado muchísimo Me he calentado muchísimo Dios Me he calentado muchísimo Me he calentado demasiado El mago de fuego ¿Eh? Qué paliza nos han pegado Vale Por cierto Al acabar las partidas Ganas como puntos Lo que no he tenido ninguna Y los inviertes aquí ¿Vale? Para progresar a tus Hacer progresar a tus enanos Lo que Mi mero que he ganado Muy pocas batallas ¿No? Y me he comido tremenda poronga Vale Voy a pillar esto Se lo pongo aquí El escudo se lo ponemos a él también Y un arco Vale Luchamos contra estos dos Venga Ahora sí conseguimos progresar más rápido Y que me den armas Y Y mejor equipamiento Uf Ha sido lamentable este combate Este Esa run Esa run ha sido Tristísima Mátale Toma Loot Vale ¿Qué me das? Unas dagas de asesino 7 a 7 de daño No está mal Vamos a ponérsela a este Porque la lanza es una mierda Fíjate Y este casco Se lo ponemos a Este Vale Lo que pega, ¿eh? Hostia, lo que pega, tú Lo que pega el asesino Además gana Doge Dwarven Dualaxe Esos son Vale A ver Voy a ponerle unas Hombretitas aquí Y convendría Seguir luchando, ¿no? Hay que buscar enanos Y un healer El healer para mí es esencial, tío Y chetarlo al healer, ¿eh? Por esto, cada 10 batallas Te da un Te da un trinket Cada 10 batallas Creo que son cada 10 Eh, voy a llevar estas sombreras Esas también Sombreras para ti Sombreras para ti Y vamos a hacer un roll Te voy a poner esto a ti Perdemos uno de fuerza Pero Así Y vamos a luchar Este es mejor, ¿no? La velocidad Determina lo rápido que se mueve el enano ¿Lo veis? El pícaro que va para adelante Todo follado La polla Tenemos un buen equipo Una capa Vale Uh, el martillo de ira estaba guapo Esto es de una mano, ¿no? Podríamos quitar esa lanza asquerosa Vale, esta capa es mejor que lo que llevas tú ¿Y esto? Vale El martillo, si no me equivoco, es mejor que la lanza, ¿verdad? Joder, que sí Que sí es mejor Vale, entonces Vamos a pelear aquí Y ahorrar un poco Porque nos hace falta Nos hace falta enanos, tío A ver si me sale alguno para reclutar El pícaro mete unas hostias El pícaro mete unas hostias Cooper Helmet Vale Hermano, me tenéis que dar enanos, por favor Es que si no me dais enanos Me voy a la shit De estrés y velocidad Voy a guardarlo, ¿eh? Para los siguientes enanos Es igual un poco locura Vamos a pegar esto, ¿eh? Vamos a pegar aquí Son todos arqueros Los arqueros los reventamos Casi no llegan a pegarnos, ¿veis? Con el equipo que tenemos Los arqueros los hacemos mierda Los hacemos mierda, ¿eh? No pueden hacer nada Vale, hagamos una cosa Vamos a poner esto a este Eléctrico A ver qué tal es el eléctrico Mmm... Vamos a pelear aquí Vale Hostia, lo que haces ¡Uma! ¿Cuánto pega? Veintipico Así que los otros Son muy rápidos Mira, el eléctrico Se queda atrás No puede ni pegar Va muy rápido esto Va muy rápido Relajaos Vale Otro enano me lo va a llevar Otro puto enano Pero ya no me da Ya no me da el oro Para ese Vale Ah, no me llega el oro, tío Pues hagamos una cosa Esto para ti Esto para ti Mira, mira, mira Mira el pícaro Mira el pícaro Mira el pícaro Vas a ver Vale Vago de fuego Sin healer Yo creo que intentar Un mago de fuego Es una locura Aunque te diré Que les vamos a empujar Tanto al enemigo No quiero arriesgarme 410 de bounty Es que no me atrevo He pegado mucho El mago de fuego, tío A ver Si empujamos a estos 3 Es que son 3 El problema es que son 3 Vamos a luchar aquí Vale El peso Determina La capacidad Que tiene el enemigo De empujarte Vale Si tu personaje Es muy pesado No le empujan tanto Entonces siempre Estás tú avanzando Pa, 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 pa Si pesas más que él A ver esto Ultimate Avalanche Y esto Thunderstorm 5 a 10 Esto es mejor Ganamos 3 de Wisdom Este parece mejor ¿No? Vamos a probarlo Hostia Esto es cheto ¿No? Un mago de fuego 3 arque No, ostia Esto lo reventamos Yo creo Esto es cheto A esto les hacemos Mierda ¿Verdad? Rápido Vale Han matado Han matado Al mago Necesitamos un healer Ya ¿Vale? Cuanto antes Un healer Las reliquias Cuando ganas 10 batallas Reliquia Menos 10 de velocidad Más 30% al peso Ganas uno de fuerza Cuando subes de nivel Esto es buenísimo 5% de probabilidad De aplicar veneno Por 10 segundos Al atacar Esto para el pícaro Es la leche 5% de crítico Y 20% de daño crítico Vale Me parece Esto la apoya Para el tanque Y esto la apoya Para el pícaro Tío Esto solo es un 5% Esto siempre Vale Esto se lo vamos a poner Al Al tanque ¿Cómo lo hago? Vale ¿Cómo se equipan Las cosas estas? Aquí Ok Vale Este es más lento Pero es muy pesado Y gana fuerza Con cada nivel Me gusta Vale Tres de estos Dos arqueros Lanceros y arqueros Esto es más experiencia Pero menos bounty Vamos a hacer este Nos hace falta un healer Gente Cuanto antes Ir sin healer Es una locura Mira el tanque El tanque No lo mueve Ni Dios Todas las flechas Que va a dar Que tiene este Parece el del meme ¿No? El de no conoces Mi dolor No sé Vale Yermo de caballero 5 Pierdo wisdom Pierdo inteligencia Y pierdo uno de fuerza Pero gano mucho peso Vale Aquí perdonemos uno de stamina Ganamos peso Está bien Vale Está guapísimo El enano ¿Eh? ¿Qué nivel están? Nivel 5 Vale Hay picada la espalda Vale Vamos a intentar pelear Algo sencillo Esto por ejemplo Para subir de nivel ¿No? Y luego habrá que meternos Cuantos rerolls Buscando cosas Vale El problema es que el mago De agua no ataca Míralo Mi mago no ataca Tío No le doy tiempo A atacar El mago de agua No hace nada El pobre Vale Aquí meteré un rerolls A ver ¿Este casco es mejor que este? Joder Que si es mejor De estrés y velocidad Vale Vamos a meter rerolls Gente Ese escudo es buenísimo Pero necesitamos un Ufff Que buen escudo papi Que buenos escudos Tío Vale Necesito un báculo De healer Gente ¿Esto es mejor? Pierdos de fuerza Porque es más dada ¿No? Vale A pelear Mago de fuego Este podemos hacerlo Yo creo Hay que llegar rápido Al mago de fuego Que no me mate Que no me mate la frontlink Bien Atropellados Tío Tío Tengo un puto Aquí paso Pero es que necesito Un healer Por favor Báculo de fuego Gracias Tío Vale El báculo De este Se lo vamos a poner Al de A él Báculo de fuego Es mejor El de agua Es la leche Pero quiero probar El de fuego Vale Tengo un healer El problema Es que este tío Está muy atrás Vale Voy a ponerle Aquí delante Voy a ponerle así Vale ¿Cómo combato yo aquí? Si lo que me están dando No me gusta A ver Puedo comprarme esto 200 Me ha costado este casco Quiero ponérselo Al healer Tío Que le aumente la velocidad Vale Más 32 de peso No me interesa Wisdom tampoco Fuerza Si podría quitarle aquí Pero perder velocidad No me renta Tío Vale Las hombreras Al healer Vale Le dan velocidad Al healer Perfecto Vale Vamos a pelear aquí ¿No? A ver Que tal este equipo Mira al healer Que atrás está El pobrecito Bueno Pero puede curar ¿No? Puede curar Puede curar Puede curar Está súper lejos Pero puede curar Va muy lento Va muy lento el healer Hay que meterle speed De alguna forma Hay que darle velocidad Vale Vale Esto es un texto de fuego Se podría hacer este combate Yo creo Creo que este combate Puede costar Pero se puede hacer Estaría guapo un arco También mejor Uff Cuidado con eso Buen fénix Bien Bien Buena No me ha dado a nadie ¿No? Ok ¿Qué cojones es esto? Orco defensor 6 de experiencia Eso son 10 de experiencia Pero esto es un orco chamán Este cura muchísimo Creo Aunque hacen todos Muy poco daño Ven los arqueros Igual esto podríamos hacerlo Es que el orco chamán Cura demasiado Tío Y no sé si me dará tiempo A matar a todo el mundo Antes A ver este casco Al healer le mejora algo Le quita velocidad Pies de wisdom Intelligence Vale No sirve Y todo esto Pierdo un poco de velocidad Pierdo espeso Pero ganas un montón de todo Vale Vamos a reclutar a este tonto ¿Esto es mejor? Depende para que quiera enfocarlo ¿No? Vale Esto le da velocidad Podemos hacer este Yo creo Arquero orco Arquero orco Vale Son full arqueros Yo creo que puedo reventarles Buen healing Buen healing Vale De vida que tal vamos bien ¿No? Son pesados Los orcos esos No sé Que buen fénix Tú Buena El fénix Es la polla Tío Vale Aquí podemos buscar Otro reroll Aquí Son todos Melees Vamos a pelear Melees y pesado Por lo cual puedo llegar a curar ¿Eh? Doy tiempo a mi equipo Para que puedan curar Hostia La que le han pegado al tanque Maman Buenísimo Es fénix Cuidado Que no me maten a nadie Por favor Cuidado 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 Ay Dios mío Uno de vida Tío Vale Hombre Las divinas Without inteligencia Esto es como para ti ¿No? Sí Vale ¿Y qué le damos a este Mindundi? Otro bastón Es que no puedo darle otra cosa Tío Tengo full magos 14 a 17 ¿Es mejor que este? 11 a 15 Parece que es mejor este arco ¿Por qué? I don't know Pero eso sí Bulwark Esto da muchísimo de todo ¿No? Pierdo Wisdom Pero gano todo lo demás Joder ¿Tú no puedes llevar escudo? No Ok ¿Y ese martillo Podemos dárselo a alguien? ¿Y ese martillo podemos dárselo a alguien? Chamanes Este creo que se puede hacer Los chamanes son los que curan Si no me equivoco Vale Pero les estoy haciendo mierda Pero les estoy haciendo mierda ¿No? Joder Joder que si les estoy haciendo Joder que si les hago mierda Dios ¿Qué equipo tengo? Vale Dos batallas más y ganamos un artefacto Máscara del asesino Esto nos viene bien para el pícaro ¿Verdad? Ganaremos velocidad Destreza Perdemos esta Uf Perdemos muchas cosas Esto convendría igual a un A este Mira Gana velocidad ¿O uno de los de atrás quizás? Pierde fuerza Y pierde stamina Pero gana mucha velocidad Y destreza Se lo voy a poner a él Pierdes destreza Aquí ganas de todo Menos inteligencia Me sirve bastante Vale Vamos a este combate Se ve bastante sencillo Son muy pesados ellos Joder como los mando a volar Como les mando a puto volar Venga Me han dejado un ítem Dame algo tocho Dame algo épico Vale Me han dado cositas Este casco Para ti Que eres mi mejor champion Eh Fuerza Venga va Pierde fuerza ¿La fuerza le afectará? No A él le afecta La destreza creo ¿Verdad? Sí Tú pierdes wisdom Vale No quiero permitir Perder wisdom Pierde destreza Gano velocidad Me sirve ¿Y esta capa? Vale Pierde uno de destreza No pasa nada Vale Tú ganas velocidad Estos ganan de todo aquí Vale ¿A quién le pongo esto? A ti que es level 5 Perfe Perfe ¿No? Shoulders Para ti que no tienes ninguna Uuuuuh Espérate un momento Esto nos sirve para Para un mago ¿No? Sí Perdemos mucha velocidad Eso es una putada Vale Tres chamanes ¿Esto qué es? Un orco élite Y cuatro arqueros Vamos a pelear aquí Los élites sueltan Un objeto Tocho Normalmente creo que Sueltan el objeto Que ellos llevan Si llevan algún Arco épico O algo así Te lo dan Creo Dios Cómo le estoy poniendo Me ha envenenado Al pícaro Está como rojo Míralo Míralo Se ha calentado El pícaro Doge 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 Muere Coño No me han dado nada Vale Reliquias 25 Experiencia ganada Ganas 1 de inteligencia Al subir de nivel El portador es inmune A la quemadura Resucita al enano Que lleve esto Después de la batalla Desaparecerá ¡Wow! Pues esta mierda Se la va a poner a mi tanque Vale Mi tanque es Dios Literalmente Mago de fuego Mago de trueno Voy a luchar esto Creo Así que mi frontlane Es tan rápido Y tan fuerte Que casi no da tiempo Curarles ¿Ya ganan? Ok No Creo que hay que gastar pasta Y buscar cositas Esto podemos hacerlo ¿Qué nivel eres? Eres level 8 Jesus Sobre todo necesito Armas mejores Yo creo Ya es tiempo de Yo no sé Armas épicas O algo así Al menos Armas raras O azules No sé Tío Yo creo que me hacen falta Ya armas A buen nivel Tengo las armas Un poco pochas Mira Vale Esto es un báculo De Withheart Y el báculo De Withheart ¿Qué ultimate tiene? Fénix Ah Tú tienes el Fénix Igual que este ¿No? El Thunderstorm este Es que el Fénix Es la polla Tío Atraviesa todos los enemigos El Fénix ¿Cuánto hace el Fénix? ¿Dónde podía verlo? Aquí Dispara Es un proyectil 36 de daño Y atraviesa 6 enemigos Con un 50% De probabilidad de quemarle ¿Y si le pongo este? ¿Hace lo mismo el Fénix? 39 incluso Es mejor Va a tomar por culo El Thunderstorm Dale Dos Dos Fénix Y me lo devuelven ¿Sabes? Va a pelear esto Si va tan al tanque Resucita ¿Eh? Toma Fénix Es la leche Es la leche Tener doble Fénix Es la leche Doble Fénix ¿No? Rapapí Rapapá Ufff Dios Eso es lo que vas a pegar Cabrón Eso sí Eres muy lento Hombre Gras de Wisdom Ok Magos de Fuego Vale Dios Me han dado un cofre Creo Ah no No voy a ir a nada Tengo muchísimo oro Vale Vamos a reclutar otro healer Coño Vale Pues Esto para mi mejor healer Y Esto para el nuevo ¿No? Te ponemos unas hombreritas Te pondremos un casco Este es mejor Este es la de velocidad Me renta Ok Coño Me ha dado una lanza azul O sea El cabrón vino con una lanza azul Ok Vamos a pelear esto Cuatro chamanes Vamos a pelear esto mejor Que los chamanes Los voy a hacer mierda ¿No? Curan y tal Pero Les hago un destrozo No pueden Es una fumada Gente Tengo un equipo muy fuerte Vale ¿Qué es esto? Quiver of the Sun Archer Para mi arquero ¿Qué me estás dando? Joder Ganar 14 de destreza ¿Qué cojones? ¿Y esto? Vale Esto mejora a alguien Un poco No mucho ¿Qué nivel es mi tanque? Level 9 1300 Este combate Les hago mierda A todos Yo creo Bueno Tres Cuatro No voy a arriesgarme Banner Orc Este si puedo combatirlo Yo creo El doble fénix es dios No sé Mira otro cuiver De esos Los voy a dar guardado Golden Spear No sé qué Cuatro de estos Cuatro de estos No tienen chamanes Y tienen nada de esa mierda ¿No? Venga A pelear Eh aguantan No tenéis healing Vais a morir Pero instantáneo Mi arquero Es ¿Quién tira las bolas de fuego? Ah claro Los magos de fuego Eh un objeto azul Warbreaker ¿Qué es esa vaina? Vale ¿A quién podemos darle esto? Esto pega muchísimo No al tanque no puedo Se lo doy al pícaro tío Le damos esto al pícaro tío Quiero probarlo ¿Vale? Yo creo que le va a ir mejor esto Vamos a probar el Warbreaker Es verdad Este es el martillo Que los manda a volar Es mucho mejor que la daga Es que la daga Está a nivel pocho Vale Cuiver No sé qué Vamos a pelear esto ¿No? No sé si hay un nivel máximo O sea Un escenario máximo Dios En plan La batalla número 50 La última ¿Sabes? No sé Míralo 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 Vale Dos healers Estaba tocho Vamos a reclutar Otro tonto Es el último ya No puedo reclutar más Voy a leer arcos Voy a dejarla atrás Que se busque la vida Vamos a comprar cosas ¿No? Wisdom Intelli Esto es para Vale Perdemos Wisdom Y demás Esto me renta ¿Verdad? Pierdo dos de velocidad Esto le renta mucho a él Un banner Nunca he tenido Vamos Le ha pegado una hostia Hostia La que le están pegando A los melés Vale Hostia Me han calentado muchísimo A los melés Cuidado Levantadle 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 Ha sido este Ha sido el élite El élite Ha pegado unas hostias Arco azul Perdón Perdón Que tuve que salir Un momento Se lo puedo cambiar A mi tanque Más uno de fuerza Sube nivel Tío Se lo pongo Al otro tanque Imagino ¿No? Se lo cambio Y le pongo este otro A él Y este arco azul Ah pues tampoco es tan bueno ¿Eh? Bueno Sí Velocidad Pierdo daño mínimo Pero gano velocidad Lo cual es worth it Y estas sombreras Pues para ti también ¿No? Vale Y este lo guardo aquí Por si acaso Básicamente ¿Y el casco este? ¿Le sirve a alguien? Hostias Pierdes un poco de velocidad No quiero perder velocidad Con este tío Mira para ti Vale Me tengo un par de renolls Bastión azul Vamos a comprarlo Te sirve a ti Te sirve a ti Vale Te sirve a ti Hostia Ya los combates Empiezan a ser tochitos ¿Eh? Rapapir Rapapir 14 de experiencia Me da este Vamos a hacerlo Hostia, hostia, hostia Son muy pesados ellos Vale Buen vasazo Para que respeten Toma Eso es Hombreas azules Otras hombreas azules Voy a comprarlas ¿Sabes? Como son azules Seguramente mejor en muchas cosas Estos son para wisdom ¿No? Pierdo 6 de velocidad Tío No quiero perder velocidad Mira, a él le mejora un montón Y estas También son de wisdom Estas Pues venga Y aquí Redroll Hostia Muerte blanca White death Es que ahora me gusta mucho el mazo Tío Podemos ponerse la No tengo ningún otro melee Tengo muy pocos melees realmente Podríamos quitar algún mago No, yo creo que tengo buen equilibrio de magos ¿No? Tengo 5 rangets No, tengo más rangets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangets Creo que este Vamos a enfocarle a melee Voy a ponerle esto ¿Vale? Voy a ponerlo así Y este arco azul La muerte blanca ¿Qué hace? Blood Seeker Daño ¿Cómo? 341 de daño Y recupera 50% Del daño realizado como vida O sea que se cura Igual es hasta mejor que el martillo ¿Qué hace el shield wall este? Es el impacto en 4 Reducen la mitad Ah, reducen la mitad Ah, reducen la mitad el daño Es para tanquear Está bien Vamos a pelear contra estos No quiero rejejarme tampoco A pelear contra grupos muy tochos Llenos de magos y cosas Porque Tío, ¿qué es ese balonazo? Que pum Y tiran como fuego para adelante ¿Eso? ¿Eso qué es? Es el arquero ¿Ves? Ese disparo Puff Creo que es el arquero, ¿eh? Voy a mirar la ulti del arquero A ver, la ulti del arquero Disparo una flecha Que ha metido un 33 de daño Y atraviesa 3 enemigos Vale, sí, es esa Tres chamanes Dos arqueros Orcos negros Se puede hacer, yo creo Este es viable, ¿no? Mira el pícaro Metiendo puñaladas ahí en las costillas No he mirado el daño O sea, ¿quién es el que más daño hace de mi equipo? Sí, te diría que es el arquero Toma, puñaladas ¿Quién es el que más daño hace de mi equipo? Daño 800 2500 El del puto mazo 2500 Y el arquero 1300 Este es el que más cura Vale, hacemos un equipo tocho Mira, estos son magos de fuego Magos de trueno Uf, es que me da un poco de respeto, ¿eh? Hacemos este Estos se ven tochísimos, ¿eh? Uf Corona divina Esto es para healer, creo Esto me quita velocidad Pero me da 15 de wisdom Y 5 de inteligencia Pierdo mucha velocidad Se lo voy a poner a este, yo creo, ¿eh? Sí, se lo voy a poner a este Hacemos un otocho Mmm... Vamos a hacer este O sea, ya me dan muchísima experiencia, ¿eh? Mis enanos están subiendo de nivel Como si no hubiera un mañana Es un vaya puto vicio de juego, ¿eh? Es una enfermedad este juego Venga, apuñalado No he perdido ni un solo enano, ¿eh? En toda la run Armas duales Dios Armas duales Mira, es mejor que el mazo Pero perdería muchísimas cosas Cuidado, ¿eh? Hostia La espada esa de dos manos De los orcos Pega muchísimo No puede rootar más, ¿no? No puede Eh, báculo azul Vale, perfecto Tú tenías uno verde, ¿no? ¿Y tú? Uno blanco pocho, ¿vale? Perfecto, tío No puede rootar nada más Haz pelear contra estos mierdas Pues lo dicho No sé cuántos combates hay Yo creo que es hasta que te mueras, ¿eh? Supongo que la dificultad irá escalando Hasta que ya salgan, no sé, tío Veinte enemigos Y ahí remedialmente te mueras Porque Pero, gente Hemos encontrado la build definitiva Hemos encontrado la build definitiva Los fénix La curación, tal Moonlight Bow Electric Staff Cabrón Es que me están dando cosas muy chetas, tío Se lo va a cambiar ¿Y el Moonlight Bow? Dios Es infinitamente mejor Ah, no Me quita 24 de destreza, tío Piercing Ah, esto tiene piercing No Staggering Shot ¿Eso qué es? Dispara un proyectil 46 de 69 de daño Que detiene cualquier movimiento No, prefiero este O sea Este hace mucho más daño Pero Oye, si cambiamos a este tío Por un arquero Lo convertimos en arquero Vamos a probar Convertirlo en arquero Es que yo creo que el trueno ese Tampoco O sea, cuidado, eh Cuidado Qué masazo, tío Míralo, míralo Le ha metido a quemarropa 62 de daño Benediction Uh Esto es un báculo de priés Tocho, ¿no? A ver ¿Esto qué hace? Curas al objetivo más débil 156 ¿Y esto? Si un aliado cae Por debajo del 25% de la vida Lo cura instantáneamente Y le reduce todos los debufos Y recupera toda la vida Dios mío Y empieza con todo el maná Martillo de la ira Yo tenía martillo con alguien Contigo Perfecto Buah, mi tanque tenía un arma básica Otro Benediction Gente Soy inmortal Tengo un equipo Este equipo es una locura, eh O sea, que si consiguen bajarme al tanque Por debajo del 25% de la vida Lo cura instant Un objeto épico ahí, eh Ahí hay un objeto épico Un estandarte épico ¿Qué hacen los estandartes? Inspiración A ver ¿Qué hacen inspiración? Incrementa la velocidad de ataque De todos los aliados Un 25% Durante 5 segundos Malo, eh Vamos a luchar esto Porque salvarte a ti Mil veces Puede ser Mi salvación Otro objeto épico Tío, voy muy chetao, ¿no? Warhammer No es mejor que este ¿Y la capa esta? Pierdo uno de estamina Y dos de fuerza Pero gano mucho peso Me sirve Tío, voy a vender mierda Que tengo que acumular Esta lanza no la voy a usar nunca Este arco tampoco Esta mierda no la voy a usar nunca Tampoco El báculo este El estandarte Puede que sí Wizard hat ¿Me sirve para alguien? ¿Alguien lleva wizard hat? ¿Me sirve esto? Mil setecientos Mil quinientos ¿Hacemos este? Esto se ve tocho, eh Vale, si viene combate ultra Dios, que hostia Le acaban de dar a mi colega Vale, hemos aguantado la embestida Pues en el fin, eh Ha muerto alguien Ha muerto uno de los míos, eh Lo han levantado, tú Ha muerto otro Ha muerto tres Ha muerto tres ¿Está resucitado? Ha muerto el del mar Nah Qué putada gente Y otra cola de fénix de esta Ya He perdido He perdido los dos fénix No, he perdido un fénix Nah Yo creo que ya se acaba aquí Ya no me apetece seguir Me los han matado todos Me estampo aquí Voy a estamparme, tío Nah Me estampo aquí Ya no quiero seguir Ja, 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 ja Hemos aguantado 40 batallas, eh No creo que pase esto No me matan nada Los élites son muy duros, eh Los élites son muy duros Y lo levanta, eh Lo sigue levantando, tío Lo vuelve a levantar Y lo vuelve a levantar Ja, ja, ja Ah, ha muerto ya Tienen mucho peso Estos orcos, eh Yo creo Mira, y se levanta, tío La benediction es una locura De arma, eh Se levanta Ah, no Ha muerto Bueno, hemos aguantado 40 batallas, tío Mi mejor run Fueron 29, eh ¿Y lo que tanquea este qué? Mi hermano muerto ya Y se está cargando A los otros Vale Estamos perdidos Tremenda pedazo de run, eh ¿Qué es esto? Menos 28% de daño mágico recibido Cuando recibes un daño fatal Por la primera vez en batalla Recuperarás todos los debufos Y te volverás inmune 3 segundos Aplicar sangrado, no sé qué Ah, claro Está resucitado con la pluma de Fénix Pues... Lo siento, amigo ¿Cómo le puedo quitar las cosas? No le puedo quitar las cosas, eh ¿Cuántas veces ha resucitado este tío? ¿Cuántas veces ha resucitado? Level 3 Vamos a pelear aquí Vamos a acabar ya la batalla Se lo cargan al pobre, eh Pero tanquea Me da vicio de juego, eh Vaya puto vicio de juego, tío Game over Vale No me da nada ¿Por qué no me da nada, tío? En la versión de... Claro Yo creo que esta versión es anterior a la de G-Round En la de G-Round Que es la actual Deberías jugar esa ¿Vale? Cuando acabas la run Te dan gemas Y estas gemas Compras puntos de skill Te cuesta un punto Luego te cuesta dos Luego tres Luego cuatro Luego cinco Para que hagas más runs Y... Vas mejorando ¿Ves? Por ejemplo Esto te da más cinco de... No, más uno Entre más de cinco De fuerza a todos los enanos Y más diez por ciento Más uno por ciento De daño melee Vale Lo de cinco supongo que es el total, ¿no? Mi manera que puedes darle cinco veces Más cinco total de fuerza Más diez por ciento de daño melee ¿Sabes? El primer punto supongo que da Uno de fuerza Y dos de daño melee Y así Este dará uno de inteligencia Y dos de daño mágico Y así, ¿sabes? Y vas mejorando, mejorando Hasta que, bueno Mira Warpriest Desbloqueas el martillo sagrado Reaper Paladin Que guapo, ¿eh? Warlock Cañonero Vaya vicio Le voy a dar a esto Cuando salga la versión oficial Vaya punto vicio Hermano Espero que os haya gustado Recordad que estamos en Twitch Lo tenéis en la descripción Pasaros a saludar Y... Estaremos en directo ya Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Vaya vicio Vefo Vefo O ¡Gracias!